Y ahora sí, Tere Chacón, 50 años enormes de los Beatles tocando en una azotea en Londres. Una azotea en Londres. ¿Cómo estás, Eddie? Gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Efectivamente, el día de ayer, los medios de comunicación más importantes del mundo hablaron de este evento que sucedió hace 50 años y que es una de las múltiples confirmaciones, Eddie, que tenemos que The Beatles no solo es el grupo que ha trascendido 50 años, sino sigue siendo el grupo que más ventas ha tenido. Y por lo mismo, esto que sucedió hace 50 años sentó un precedente e inauguró una serie de rumores que apuntaban al fin de The Beatles. ¿Por qué? Bueno, inicialmente... Si estaban en su mejor momento. Claro, estaban en su mejor momento a nivel imagen, a nivel ventas, pero la realidad es que desde el álbum previo, que era el álbum blanco, ya no había empatía entre John, George, Paul y Ringo, ya no había tolerancia, estaba Yoko ahí con John, no se le separaba, había mucha droga. Esa también es la realidad. Había problemas y ya no querían regresar. Y fue Paul McCartney que en diciembre del 68 se encargó de hablarles a todos y les dijo vamos a hacer un proyecto. Aquí lo que se nos está yendo es que no hemos podido regresar a los orígenes. Hagamos un proyecto llamado Get Back para regresar a los orígenes. Y yo les propongo encerrarnos en un estudio donde se filman películas. Todo el mes de enero que se haga una película para que después se proyecte un documental, que se haga un disco para que después este confirme que seguimos unidos como grupo. La realidad es que fue un fracaso. Y ya cuando... ¿A qué obedeció ese fracaso? ¿Se les fue la inspiración? ¿La música no estaba bien? ¿Qué fue? No, no. De hecho, al contrario. Grandes canciones surgieron de esos primeros 30 días de enero. El problema es que todo lo que había pasado en julio y agosto del año previo, los enojos, la poca tolerancia, ya estaban explotando. Y tan fue así que George, el día 15 de enero, a la mitad de las grabaciones, simple y sencillamente agarró su guitarra y abandonó a The Beatles. Y se fue, porque ya no aguantaba. De ahí viene una canción muy famosa de él que se llama Guagua, que son precisamente los alaridos de Yoko Ono. Porque tú sabes, Yoko seguía intentando entrar. A ver, ¿la ponemos a hacer la que tienes, Guagua, o cuál tenemos? No. Las que mandé fueron únicamente canciones del concierto a la azotea. Bueno, Telechajón. Entonces, estamos oyendo Don't Let Me Down, canción que le escribe John Lennon a Yoko Ono cuando sentía que, que lo iban a abandonar, tenía un diálogo interno, favor que lo hubiera hecho. Pues sí, Eddie, es una canción efectivamente de amor que se interpretó en el concierto en la azotea, que fue el resultado de estos 30 días que te comentaba yo del mes de enero de 1969, en los cuales la idea era hacer una película, un documental y terminarlos con un gran concierto. Pero en ese momento George Harrison dijo, no, yo ya no estoy como para conciertos, yo ya no le veo el sentido a esto, no se llegaba a un acuerdo, seguían los problemas, había mucha droga. John, por ejemplo, hasta el baño se llevaba Yoko y de plano le dijo a sus compañeros un día, ¿tú quieres hablar conmigo? Hazlo a través de Yoko a mí ya que nadie me hable, que nadie me diga, yo voy a tocar nada más. Entonces se compusieron grandes temas en el baño y fuera del baño. Sí, es buenísimo en el baño, te concentras muy bien. No, no, es fantástico, pero la realidad es que las cosas ya no estaban bien y nadie quería dar el concierto, por lo que Paul sugirió, que en las oficinas de la compañía de ellos, a Paul Kaur, subieran a la azotea simplemente. ¿Para qué hacemos esto difícil? Si podemos tocar allá arriba, se cumple con la expectativa de cerrar este mes de trabajo con un concierto y la gente que nos está filmando para la película pues puede tomarlos ahí. Y eso fue lo que sucedió el 30 de enero de 1969. Alrededor del mediodía llegaron a la azotea un chorro de visitantes, por supuesto, ingenios de sonido, técnicos de sonido. No había redes, ¿cómo se corrió la voz? No había redes, pues es que empezaron a tocar y claro, The Beatles tenían su oficina en la parte más lujosa de Londres, que es el distrito financiero, y pues estaban rodeados de oficinistas y empezaron a tocar. Y entonces lo que sucedió es que la gente empezó a salir de los edificios que estaban alrededor, la gente que iba pasando en la calle se detenía. Para escuchar a la azotea a ver qué pasaba. Claro, provocando también el enojo de los directores de las compañías que estaban alrededor. Y uno se enojó tanto que llamó a la policía. ¿Y qué hizo la policía? La policía llegó. Primero tocaron ellos nueve canciones, que en realidad era el ensayo de las canciones que habían seleccionado para el disco que iba a representar estas sesiones llamadas primero Get Back y después Let It Be, como se llamó el disco. La policía llegó, después de que se tocaron estas nueve canciones, tres repetidas, por ejemplo, como Get Back y pidió a The Beatles que, por favor, no hicieran tanto ruido porque había gente trabajando en las oficinas que rodeaban la azotea de Apple Corp. Finalmente, a ellos les pareció un buen final y en la antología, si la has visto, Ringo hasta bromea con este momento. Decía, debieron haber llegado los policías y arrancado con los brazos de la batería. Hay por ahí un video, un anuncio de Love, lo único que necesitas es amor. All you need is love. No me acuerdo quién sale en una película y van contando el equivalente a esta historia. Por supuesto. Entonces, básicamente eso fue. Oye, Tere, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde leemos todo lo que o escuchamos todo lo que sabes de los Beatles? Bueno, mi Twitter es arroba Tere, en Facebook estoy como Tere Chacón Beatles y si quieres leer mis textos, escribo cada semana temas relacionados con The Beatles, estoy en www.elcirculaveitles.com. ¿Y no destacaban los temas? No. Hay dos Beatles vivos y los otros dos dejaron viudas y dejaron hijos. Hay, al momento, fechas nuevas. Por ejemplo, Ringo va a ir a Japón. Eso se anunció hace un par de días. A ver a Yoko. A ver a la familia de Yoko, a dar un concierto con su All-Star Band. Siempre hay algo de qué escribir en relación a The Beatles. Muy bien, la famosa Tere Chacón. Muchas gracias, Tere Chacón. ¡Suscríbete al canal!